Una de las fases más importantes en la vida de una mascota y su propietario es durante la preñez y la lactancia. Esta es una fase en la que las perras requieren unos cuidados nuevos, como por ejemplo una alimentación especial, visitas más frecuentes al veterinario para una evaluación de la evolución de su preñez y, por supuesto, recibir las instrucciones acerca de qué medicamentos se pueden administrar con seguridad durante este periodo. Una cosa que no cambia en este estado de preñez es la necesidad de hacer un control adecuado de la infestación por pulgas y garrafatas. A mis pacientes preñadas o en lactancia, yo no renuncio a la seguridad y a la conveniencia que solamente Bravecto me puede proporcionar por asegurar la protección con una dosis única durante 12 semanas, que incluirán todo el tiempo de gestación y amamantamiento. Con los nuevos y antiguos cuidados, su mascota estará totalmente segura para dar a luz con seguridad y tranquilidad.